En realidad, mirá, nosotros hicimos, o estamos haciendo, vamos cumpliendo, un balance de todo el año. No hicimos solamente el Nacional B, hicimos un balance de todo el año. Cerramos el año y creemos que tenemos un saldo positivo, hemos logrado un ascenso en la categoría y hemos jugado por primera vez, después de mucho tiempo, el Nacional B, donde tuvimos buenos partidos y tuvimos otros malos partidos que hemos tenido resultados, donde las distracciones nos han llevado a perder esos partidos, pero dentro de todo creemos que es un año positivo deportivamente e institucionalmente para el club. Yo creo que todo equipo que comienza esta categoría tiene que adaptarse a la categoría. A algunos les cuestan más, a algunos les cuestan menos, pero bueno, sí hay que adaptarse y a nosotros nos costó adaptarnos. Para la temporada que viene, ya pensando en el 2015, ¿sigue al frente del primer equipo José María Bianco? Sí, estamos evaluando con Roberto Enríquez y creemos que va a seguir el Chaucha Bianco. Justamente Roberto Enríquez era uno también que estaba en duda si seguía o no con la gerenciadora. ¿Va a seguir Roberto apoyando al club? Bueno, no va a seguir más con la gerenciadora. Estamos ultimando todos los trámites administrativos, tal como lo había expresado él en conferencia de prensa hace un tiempo, pero sí va a seguir apoyando al club desde adentro de la institución. Por ahí un poco lo más importante. ¿Cómo se encuentra hoy por hoy de salud César de Camili? Mirá, gracias a Dios el presidente va avanzando bien en todo lo que es la parte motriz. Le está costando un poco la parte del habla, pero en líneas generales va muy bien su recuperación. ¿Cuál es un poco por ahí el objetivo que se plantean para esta nueva temporada, para la 2015 en este torneo nacional B? No, mirá, queremos armar el equipo lo más competitivo posible y estar prendido peleando los puestos de arriba, ¿no es cierto? Después de esto es fútbol. El resultado decide, pero queremos armar un equipo competitivo y estar peleando los primeros lugares. Con respecto a la continuidad del ídolo del club que es Cristian Barinaga, ¿ya están en tratativas? ¿Va a seguir en el club? Sí, sí, Cristian tiene contrato con el club, así que no hay motivo para que se eleje el club. Porque hubo rumores que le llegaron ofertas importantes hasta de primera división. No, bueno, en ese caso habría que rescindir el contrato y nos tendrían que abonar una suma importante de dinero para poder hacerlo. ¿Podemos dejar tranquilos entonces a toda la gente guaraní? Creeríamos que sí.